Grabando, grabando Hello, bienvenidos otro día más a mi canal Bueno, vamos a normalizar Ir completamente al natural Sin maquillar, me iba a maquillar Me iba a arreglar para grabar el vídeo exclusivamente Porque aún no me apetece para nada maquillarme, me apetece Llevar la cara limpia que últimamente Voy demasiado maquillada ¿Por qué me tengo que maquillar para grabar un vídeo? Fuera, vamos a normalizar también las pieles Naturales Menas de imperfecciones Bueno, pues ya se lo normalicemos y empecemos con el vídeo Que yo he traído de cosas chulas, que os va a encantar Lo de hoy es muy fuerte O sea, mirad cómo pasa la maleta Real O sea, es que es imposible de hecho Llevar la comida con la mano Tengo la maleta llena de cosas Y esta bolsa gigante llena de cosas Este es un haul, como habéis podido leer en el título De Primark Home El otro día estuve en Madrid, en Gran Vía Es mi sitio favorito casi del mundo mundial Para ir de compra, me refiero He cargado porque quiero hacer como algunos cambios Un poco de decoración en casa Empecé a coger cosas Luego fui quitando cosas Porque me parecían demasiadas Así que realmente No sé con lo que me he quedado Vamos a verlo Madre mía, por lo que me he quedado Venga, pues A ver, esta tontería No tiene nada que ver Pero esta aquí ya la habéis visto Es que a olé que se le ha roto la mochilita del cole Y le he cogido esta Voy a colcharita Y me gusta Para que no se le derrame el agua Que hay veces que no quiera yo la botella De Chex Aquí hay cosas que cuando ve a mi marido Directamente me echa de casa O sea, me va a decir Toma las llaves Fuera ¿La puerta? ¿Has visto la puerta? Pues Cierra por fuera Que lo llevo frito Desde que nos vinimos a vivir a esta casa Cojines Soy la loca de los cojines Por cierto, mirad Este que bonito es Me pega mucho Con el color que llevo Súper gustosito Y me parecía como los colores ideales Quería darle un toque así Fresco, primaveral Sin unos pasteles Y luego he cogido dos de este Que me enamoró Sabéis que estoy pintando la cocina Bueno, pues Este cojín Le va mucho a la cocina Y me apetecía Por el tejido que tiene Mirad Que bonito Y el color No se aprecia demasiado en el vídeo He cogido dos Monísimo Sabéis que en Primark Home Tenéis fundas Para cojines ¿Vale? Hay un montón de colores Y con diseños y demás Pero yo preferí estos Porque es que esta funda En concreto no estaba He cogido esto Eucaliptus Esto es El típico botecito Así Lo vamos a abrir para que lo veáis Que viene con los palitos Con olor Y cogí este De eucaliptus Habían varios ¿Vale? Entonces Esto se abre Metes aquí todos los palitos Y entonces perfuma Y aparte como de decoración Me parece tan bonito Me encantó Maceta Y bueno Os vais a cansar de ver verde ¿Vale? Porque he cogido ¡Ah! ¡Que se me ha doblado! Cago en la mar Mirad O sea Yo sé Yo sé Soy consciente Porque yo ahora sé Que viendo el vídeo Mucha gente va a decir ¡Pero no compres plantas artificiales! ¡Hay que comprar naturales! ¡Esto es una tía muy natural! Soy muy natural Pero a mí se me mueren Todas las macetas Y todas las plantas que compro ¡Ah! ¿Eh? No lo llevo yo bien Entonces Le dije Jolín Es que no tengo nada en casa Le quiero dar ese toque verde De frescor y tal ¿Qué es falso? Pues sí ¿Qué vamos a hacer? Con el macetero Me parece súper bonita Yo no sé dónde voy a ponerla No sé dónde voy a ponerla Pero preciosa Bueno, bueno, bueno Esto, esto, esto Esto me hizo mucha ilusión Porque yo quería algo así Y yo lo quería hacer O sea Rollo yo comprar El macetero Las cuerdecitas Pero no lo he hecho Así que lo vi de refilón Y dije ¡Ah! Y me he cogido dos Y mirad que mona O sea Que esto queda monísimo Yo creo que ya tengo El sitio exacto Para este macetero ¿Vale? He cogido dos Y la idea que tengo A ver Es ponerlos Como uno más alto Que otro ¿Sabes? O sea, rollo este aquí Y este ahí ¡Ay! ¡Qué ilusión! Me ha quedado en casa monísima Ya veréis Y ahora vamos a abrir El maletorro este Que yo os cuento Yo me fui a Madrid Porque tenía que ir A un evento Y al día siguiente Hice shopping En Primark Que se me cae todo ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vale, sigo contando Fui a Primark Y estuve toda la mañana De shopping en Primark Y como ya he ido muchas veces Pues ya sabía yo Que todo eso en bolsa No me lo iba a llevar Entonces me cogí esta maletita Que mirad Aquí En este compartimento Está mi ropa Todo lo que me llevo para el evento Y todo lo demás Son cositas Que me traje de Primark Y eso es lo que os voy a enseñar Bueno Qué ilusión me hace a mí esto, de verdad, como una niña pequeña estoy. Lerch Bamboo Basket, esto es una cajita de maderita y tela, ¿vale? Que mi idea principal es ponerla arriba de la lavadora, donde tengo todos los trapos, que lo tengo en una caja cutre. Y esto se supone que llevaba aquí como compartimento, ¿no? Ah, no, esto se pone así, vale. Esto se pone así para que quede recto. Bueno, esto se pone así, pero bien puesto, ¿vale? En el caso es que queda así como bastante rígido. Y mi idea es poner aquí todos los trapitos y cosas así que tengo de tela. Había otro como este, pero un poco más pequeño y más bajito, y como con cuatro compartimentos, que me pareció también ideal como para el baño y demás. Bueno, luego, mantita, que me he cogido esta en rosita. Mantas, tengo 1.200.000 mantas, pero no tengo ninguna en este tono, que como veis, me gusta bastante. Y me parecía como muy ideal para ahora cuando veáis, más adelante, tenga todos los cambios hechos. Voy a ponerlas como juntitas. Y aparte, todas las mantas que tengo son mantas de manta, mantas de tal. Y esta no, no sé qué tejido será este, pero es suavita, pero no es excesivamente caliente. ¡No me he acordado de esto! ¡No me he acordado! Esto no sé ni cómo se llama. ¿No os imagináis la de tiempo que llevo detrás de...? ¡Jo! Es que no sé cómo se llama, soy muy mala yo para estas cosas. Esta piedra, no sé cómo se llama esta piedra. Pero yo lo busco y lo pongo para aquí ahora mismo. Llevo mucho tiempo queriendo una piedra de esto. Pero mucho, años. Nunca me había comprado ninguna. Estaba con luz. ¡Ay, no puedo! ¡Guau! Me encanta. Me encanta. Esto le va a dar un toque a mi casa. Con lo que yo soy de energías y todo eso. Y es que no tengo ni plantas ni minerales en casa. O sea, error. No sé en qué estoy pensando yo. Ya cuando lo pruebe, os diré a ver qué tal. Parece que va a quedar muy bonita. Me hace muchísima, muchísima ilusión. De hecho, me estoy dejando las manos. Mira. O sea, es piedra. ¿No? No sé. Me encanta. Porque iba en el tren. Pero me llegan a parar a mí con eso en el avión. Y me dicen, pero señora, ¿usted qué lleva aquí? Pues qué voy a llevar yo. ¡Jarrones! ¡Ay, mirad qué mono este! Es que es más mono que todas las cosas. Con sus cartucillos. Me parecía muy cuqui. ¡Ay, este! Vale, vale, vale. Estoy como una niña pequeña abriendo regalos del día de Reyes. Chica, qué ilusión me hace esto. ¡Mirad qué mono! Es que es muy mono. No me digáis que no. Ahí con su plantica que cae. Esta también es mentira. A ver. ¡Ay, mira los huevos! Se viene una amiga conmigo a Madrid. Y me decía, ¡ay, los huevos, los huevos! El huevo este es precioso. Y habían dos tamaños. Este es el grande. Ahora vais a ver el pequeño. ¡Tachán! O sea, esto de decoración me parece súper bonito. Y el tono, como veis, sigue siendo el verde. Estoy tirando mi caja a los tonos este tipo de verdes, que a mí me dan mucha paz. Ese tipo de rositas, salmones, colores neutros, claritos, pasteles. No sé, me gusta mucho. Seguimos abriendo paqueticos. ¡Ay, mira, velas, 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 velas! Velas sí que tengo bastantes, pero son todas como muy iguales. Así que voy a hacer un cambio en las velas. Esta, con esta paderita. ¡Oh, qué bien huele! A mí es que las velas me dan mucha paz y pongo casi todos los días velas. Compré esta también de eucalipto, que lleva como dos. Pesa bastante. En blanquito también. ¡Un Buda! Un Buda también para poner ahí su velita. En negro, que no tengo nada negro, pero sí que tengo como algunas cositas negras, como por ejemplo, debajo de las sillas hay negro. Y era como que digo, voy a hacer un poco de integración. Todo muy clarito, pero voy a poner algo también en negro. A ver si hay aquí. Otra vela. Ay, ahora que estoy viendo, me he traído solo tres velas. Me han faltado velas. Es que, mira, es que, es que, es que a mí me ha dado por estos colores. ¡Qué bonita! Súper bonita, ¿verdad? Me encanta. Y ahora agárrate, que vienen curvas. Cuadros. O sea, marcos de fotos y cuadritos. Me he cogido una colección de marcos, de fotos, que luego las voy a combinar. Voy a poner ahí fotos chichulas. Y las voy a poner ahí como todas juntas, por ejemplo, en el comedor. Y creo que la combinación va a quedar igual. Me lo digo, está todo en mi cabeza. Luego lo pongo y a lo mejor queda. Ya veremos. Mirad qué cookie. Este es de 10 por 15. Súper bonito el detalle. Me encanta. Este, muy bonito también, en madera. Con el detallito del doble marco. Me parece súper cookie. Este, este es bastante especial. Pesa un huevo, por cierto. Es todo cristal. Con el bordecito en dorado. Mirad el detalle de cómo se apoya. Me gusta muchísimo. Parece súper bonito. Y por último, este. Que me parece como muy clásico. Y digo, uy, yo creo que la combinación de los cuatro va a quedar guay. Mirad. Este, dos euros. De lo más baratito. Este es más cuadrecito. Pero igual, con este tonito en rosa. De la vela. O sea, creo que va todo como muy acorde, ¿no? Os voy a enseñar los cuatro cuadritos abajo juntos. Y ya opináis. ¿Eh? ¿Qué os parecen? Porque a mí me parece buenísimo. Yo creo que van a quedar muy bonitos. Así combinados entre sí, con todas estas cositas. Y hay como de todos los tamaños. Bueno, seguimos con el haul. Me queda nada por enseñaros. Y ya termino este cuadrito. Que mirad qué bonito es. Con el efecto óptico. Efecto óptico, ¿se dice? Sí. De profundidad. Tenía en mente un sitio, pero ahora que estoy pensando, creo que no va a quedar muy bien. Entonces igual lo pongo en otro lado. Pero el cuadro en sí me parecía muy bonito. Y ya por último, de DECO, os enseño dos cosas. Que son estas. Mirad. He cogido una funda nórdica para mi cama. De matrimonio. Como veis, hay los mismos tonos. En un tono así grisecito, pero clarito. El beige, nude. Y tirando como a este rosita. Que me va a ir genial con la habitación. Además, ahora estamos cambiando el canapé. Hemos puesto los cuadritos. No sé, yo creo que va a quedar muy bonito todo acorde. Y nada, ya sí. Por último, estas fundas de almohada. Que las he escogido en este tono. Porque se asemeja bastante a esto. ¿Vale? Creo que van a quedar cookies. Cinco euros. ¿Vale? Que son dos fundas para dos cabeceros. Para la cama de matrimonio. Mi amiga, que ya la tengo yo aquí ahora. Deja de sentar. Usted, hay que pensar que me haya cogido más plantas. Hasta aquí el haul de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos por Instagram. Os lo vuelvo a dejar por aquí abajo. Inscríbete a mi canal para no perderte nada. Dale like, sígueme. Como por Instagram. Porque por ahí ya sabes que estoy mucho más activa. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!